Si, si lo tengo Y... Perdona, tío ¿Qué ha pasado? Nada, que... Tenía que hacer una cocina Ah, no ha pasado nada Y que se me había olvidado antes No problema Creo que ya puedo hacer lo de los animales legendarios Si Creo Era mi objetivo para hoy La verdad Porque digo yo que con los animales legendarios ya... Eso es como cuando en el... En el comerciante conseguía el carro grande Ya era un paseo En plan, pua tío, es que cuesta mucho no subir nivel Al solobos Por cada venta subía dos niveles Tío, si, si, si Venga, venga Unete a la cuadrilla Que ya verás que rápido subo al nivel 20 A llorar a la llorería Y bueno Pues esa es mi historia Composido Algún día Eh, contestaré los mensajes En plan Oh, hola Esto ha liado No he cogido el móvil Alguien Alguien ha causado problemas Pero, supongo que una vida libre libre es demasiado suficiente para preguntar de cualquier plus Vale, tengo 60 dólares Vale Vamos a ver lo que tienes por mí Porque no se duermen de una Le tienes que disparar varios Es como Se escuda en que no lo matas Vale Para decir que eres mejor persona Pero Lo maltratas Pero que, 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 que es más ético Eh, matarlo de un tiro O meterle 20 para dormirlo y que no sufra O matarlo con un cuchillo que no sufre Exacto, es que, que es más ético A ver, en uno El otro sigue El animalito, pues sigue corriendo Eh, con Como 20 agujeros más en su cuerpo Pero sigue corriendo, ¿no? Pero, yo que sé Es un poco Un poco Wow ¿Sabes? Yo sigo escuchando historias sobre este Unosuble fox Muy hermoso Quizá una que puedes mirar por mí A ver, esto de animal de legendarios, ¿cómo va? ¿Alguna vez ha cantado a un zorro? Mientras lo mira fijamente a los ojos Es una preciosidad Como si una barrera invisible se disolviera En ese momento surge de la confianza Una confianza plena Verá, me ha llegado la historia sobre un zorro avistado en San Denise y Rhodes Eh, con una coloración bastante inusual ¿Balsa? ¿Y esa pantalla de carga? ¿Te has ido conmigo a hacer legendario? No, pero no cantarías así bien, ¿no? ¡Pfff! Estaba matando a un cierre, cabrón Esto sí que no me lo esperaba Hostia ¿Entonces no? Oye, ¿me dará dinero? No sé qué te va a dar, la verdad Tú, eso, eso sí Hombre, mínimo me dará dinero Tú no lo mates Que, que, que hay que dejarlo vivo Eh, se me ha quedado en negro la pantalla Si, no, no, tranquila Está cargando, está cargando Vale, yo no hago nada, ¿no? Tú Eh, vas a decir Oh, mira, un zorro ¿Vale? Vale No tengo ni El, el primer legendario que hago No he hecho ninguno Hostia Hola No sabía que tu caballo era tan enano, tío Es el primero, ¿vale? Es el primero Soy nuevito, güey Vale Ve a la zona tal A ver si te vas a caer ¿Eh? ¿Para qué quieres tanto caballo? Vale, el tuyo se hubiese muerto Pero aquí está Que estaba leyendo Yo me hago este y me voy, por cierto Vale Vale, está aquí a la, aquí a la derecha ¿Te imaginas que vengo y no tengo munición? Que se ha, ¿se ha cargado uno? O está borracho Este hombre huele a rayos, tío Eh, no tengo munición Se me dio la zona para buscar pita del zorro Aquí hay un cerdo que está gritando Vale Aquí hay sangre De gallina Has encontrado un rastro Sigue el rastro Que tú no ves Porque no tienes el detalle Sí, yo lo tengo Pero no el detalle legendario Estos rastros solo los puedo ver yo Todavía Es que, eh Este rol te mejora el detalle Básicamente ¿Te acuerdas el de, creo El de caza recompensa Que también te lo he mejorado? Pues igual Eh, sí Zorro cruzador legendario Jaja Jaja Ah, que mate Eh, lo ves tú Lo Ah, que lo has encontrado ya tú No, pero que lo estoy viendo ¿Ahí? Vamos al rastro Espérate Ya va a perder Jaja Está perdido Vaya mierda Escúchame Eso Eso de que ahora aparezcan animales Me está empezando a estresar, eh Huele Huele a esa zorro No Pues mal vamos, eh Pues yo sí Aquí hay Aquí hay Aquí hay algo A ver Esta rata parece haber muerto hace poco El cerro tiene que estar aquí cerca Aquí no he encontrado el rato Vale Sí, sí, sí Menos mal que no hay tiempo, eh Por aquí ¿Estamos juntos? Sí, sí, no A ver El rastro va para acá El rastro va para acá Ah, vale O sea que estaba yo yendo bien Coño Sí, 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 sí Joder La cosa es que tú cre... Tú creo que no puedes ir corri... O sí puedes ¿Puedes ir corriendo mientras estás con el detalle? No No Vale, es que yo sí puedo ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Que hay otro rastro Ah, vale Centrarse en la pista Examina otra cosa Te voy escuchando un coco No me gustan los cocos Tú también lo escuchas, ¿verdad? Sí Míralo ahí enfrente ¡Hijo de puta! Esto es una pista porque tenemos que cruzar seguro ¿No? Lo más probable Hay quien cruza primero Venga, voy Venga, voy detrás ¡No! Hasta luego Hasta luego ¡No! 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 Yo no muerto, tú sí Esto es el karma Esto es el karma Instacarma, tú Mira, aquí hay otro Aquí hay muchos ¡Hay muchísimos! ¡Ponte el detalle! ¡Ponte el detalle! ¡Madre mía! Bueno ¿Vas notando ya el cambio? Sí Que por cierto ¿A estos los puedo dormir? A ver ¿Qué calla es esto? A ver Escúchame, quédate quieto ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Claro, se ha quedado dormido Pero enfrente Hay como 800 caimanes ¿Eh? No os enfadéis conmigo Solo le echo un pinchacito A vuestro amigo Hay que ver un caimán Escucho un zorro Hay zorros aquí Son coyotes Son coyotes Va, no, no Esto no cuentan Por cierto Detrás tenemos un caimán Vale Bueno, va por ti No, va por mí Cada vez Lo bueno que tiene el poder ir corriendo mientras haces esto Es que pues Vas corriendo O sea, tardan menos En dar como otros 300.000 vueltas Tengo que hacer esto yo Al principio del juego Me meto 7 tiros y medio, tío Es que ahí hay un huevo Pero yo no quiero un huevo ¿Sabes? No sé He escuchado a la He escuchado a la izquierda algo Es que hay veces que suenan Como chasquidos Los chasquidos normalmente Son por Esto que mierda, eh Vainilla Vale, bueno Ok Que va, eh No estás de este lado del río Ahí cruza No hay para saber Bueno Es que si, ¿no? Ha sido un placer conocerte Ha sido un placer conocerte Es un placer conocerte Corre Corre, cerra Vale A ver ¿Eh? ¿Espera? ¿Qué? Rojo, americano Nada No, no El rastro tiene que ser amarillo Sí o sí Ahora mismo estamos buscando una pista O sea No estamos buscando un rastro Estamos buscando una pista Sí Yo no lo veo, eh No, sí, yo tampoco Pero bueno, yo es para que lo sepa Estamos buscando una pista No sé, tío Pues nada, cruza otra vez Me come, me come Me come ¿No me come? Ah, pues no Qué buena gente Qué buena gente El coco, ¿sabes? ¿Eh? Creo que te lo he encontrado Sí He encontrado Bueno, también me encontró un coco Pero Creo que me da tiempo a examinarlo Antes de que me coma el cocodrilo Ah, me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado ¡Corre! ¡Ponta! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Al revés, al revés, al revés! ¿Al revés? ¡Al revés, coño! Tome caso Yo te guío, ¿vale? Que yo soy el que puede tener el detalle Continúa recto Recto, recto ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Derecha, derecha, derecha! He perdió el rastro, derecha Derecha, derecha ¿Dónde vas? Que no sigas el... Te voy a quitar esto Claro, es que no sé si era eso ¿Por aquí? Vale, aquí, aquí Derecha Aquí, aquí, aquí Ya está, ya está Vale, vale Un pobre perro, tío Que lo han tiñado Joder, escúchame ¿Pero qué zorro es este? Te... Te recuerdo que estamos buscando un zorro, ¿eh? Te recuerdo que estamos buscando un zorro Ah, no, 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 no Porque el zorro va a matar al perro Claro Pues ya está Hostia, ¿pero qué zorro es este, tío? Hay que seguir buscando Pero... Hay que seguir buscando Menudo zorro, tío No, hombre Los zorros son agresivos, ¿no? Sí, coño Pero el perro pequeño no es ¿Cómo? ¿Cómo que un perro pequeño no es? Ese perro que pequeño no es la raza, quiero decir Ah, ya Pero... Yo qué sé No sé si has visto un zorro, pero... No son corpulentos, que digamos Yo qué sé Este es legendario, ¿no? Entonces es más grande, a lo mejor Es más fuerte Ahora es como en el modo campaña El... El coco legendario De 7 metros Y tú Bueno, te has pasado, ¿eh? Acabo de ver a un tío caerse al suelo Te... Hijo de mi vida No finges Pero si te acabo de ver Te has tirado al suelo Escúchame, que tenemos aquí a uno que tiene cuantitis Que le he visto a lo lejos tirarse al suelo, sin más Este KB parece tener marca de mordisco de un K-Man Pues vaya que es más raro ¿Qué hay para el tío? ¿Qué viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, a ver, a ver Está matando a mi mano, en verdad Sí Joder ¿Eso más agresivo ahora o qué? Sí No sé Los farmacéuticos han visto bastante certeza que había algo diferente sobre ellos Quiero mucho más, ¿eh? Bueno, eso es lo que ellos dicen Es demasiado raro para pagar a alguien para cerrarse de la dengue Así que si son peligrosos, antes... ¡Bah! ¿Te lo estoy diciendo? Que me parece que han hecho una actualización en modo de campaña Ten cuidado que hay cazadores furtivos, ¿eh? Vale Y quiero decir para que no te vean No me digas que no te vean cosas Sí, yo... Voy a poner... Para que... Va, no voy a dar vuelta ni nada con el puto zorro, tú ¿Cómo? Si... Si es el cazador furtivo y el sabueso en silencio Vale... Eh... Pues... Si me persigue un Cayman... Cuenta Hombre... O te libras de él o... Eso de silencio... No va a pasar A ver... A ver... Es que... Tengo un problema... ¿Cómo mierda? Voy a ellos... Vale, porque a ver... Hay un Cayman... ¿No? Tengo que seguirles en silencio, pero... Están rodeados de Caymanes... ¿Cómo mierda cruzo... En silencio... Sin que me mate un Cayman? Si me mata un Cayman... Hago ruido... ¿Por qué grito? Por eso... De que te está comiendo un Cayman... No suele ser muy agradable... Ya... Y suele gritar... Tío... ¿Y por qué no te puede llevar a tu perro? ¿Sabes? Que yo tengo... A un Husky súper bonito... Y te lo llevas pa... 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 pa esto... ¿Sabes? Ya... Ay... Espero que no me ataque... Ningún Cayman... Eso espero... Si... Y te está acercando eso espero... Porque este tío tiene una cara de mala hostia... ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Por qué tienes los ojos rojos? En verdad es todo mono... ¿Sabes? Quitando lo de... Que... ¡Muchame! Que están yendo a por en la muerte... Pero literal la muerte... Es mi puto zorro... Y no sólo voy a cargar hijos de putas... Con lo que me ha costado llegar a él... Pua... Te imaginas... Ahora... Se lo cargan... Después de lo que me ha costado... Eso que me está persiguiendo... Vale... Son los perros... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dorrito! ¿Dorrito? Vale... 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 Claro... Se ha ido a tomar por culo corriendo... O sea... ¡Detengo! Te tengo, te veo, te veo Te veo, hijo de puta Ya, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Caballo y mierda, ven ¿Dónde vas? Pero si no sabes ¡Eh! ¿Qué me ha hecho tu lío? ¿Qué me ha hecho un quiebro? Se te ha acabado ¿Qué me ha hecho un quiebro, tío? Que ha hecho un giro rápido y no lo he visto Tío, ¿tú sabes los dibujos animados estos antiguos? Que sea el... Me siento así ahora mismo Ah, vale, sí El típico que ponían en YouTube antes Y mi caballo que es un puto retrasado, tío Y no llega a mí Ahí está Joder lo que ha costado Ese, ese guau me ha gustado Porque quiere decir que está dormidito De puta madre Ahora, toma, muestra Toma Vale Visión superada ¿Y ahora qué? ¿Mandado algo? Joder, lo que ha costado Lo que ha costado Me cago en la puta A ver qué dan Muestra de zorro Muestra de zorro 300 de naturaleza Y un trofeo Y un trofeo ¿Taba la muestra? Y aún no me hace la fuerza Sí Ah, pues las muestras son caras, eh Bien, bien Gracias No quiero decir que Si las farmas es conmigo Cuando tengas el este Aparte de que vas a subir al nivel No sé cuánto rápido Porque te ha dado un trofeo a ti A mí no No sé, a lo mejor ya lo tienes Si eres el primer legendario que hago Pero a lo mejor me lo han dado por algo Por hacer una misión O lo que sea Tío, quiero comprobar una cosa A ver ¿Te puedo dormir? ¿Qué quiero decir? ¿Me voy a ir ahora? ¿Cómo vas a dormir? Coño, pues disparándote con los sedantes Ah, pues dispara A ver Eh, dime qué notas Ah, bueno, claro Estoy en En modo defensivo Vale Si estás en modo defensivo Quítatelo por cierto Como es A ver En Izquierda Ajustes en modo online Que es abajo del todo Y tienes que poner estilo de juego Ofensivo Ofensivo, ¿no? Sí Vale, ya Lo tenías en defensivo, ¿no? Sí Vale, pues avísame cuando estés en ofensivo Son 30 segundos Ya, ya Ya, ya Ah, vale Pues... No sé Te avisa Te avisa con un sonido Ah, vale, vale En teoría, creo que ya No Ahora sí Vale Te avisa Eh, ¿dónde te meto el primero? ¿Te las meto todas en el pecho? Eso se ha dado un poco raro Pero sí Vale Dime lo que tú ves Pues como un disparo normal Me has hecho daño Un disparo normal Me haces daño, sin más, ya está Qué raro, tío Es para los animales, no... Hombre, en teoría es un sedante O sea, que debería de funcionar Claro No lo sé Bueno, la verdad Ya no me gusta Desinstalado Yo... Yo que quería dormir y así secuestrar a todo el mundo, tío ¿Te imagino? Lo tiras por un barranco Sería un puntazo, tío Es como... Eh... De los creadores del lazo Llega el sedante Para los mejores stankers ¿La tormenta que hay, tú? Sí, no, han mejorado las tormentas también, por ejemplo Bueno, tío Pues con esto en mi coche ya tengo para las 8 Sí, sí Sí, son las 1 y 20, tío Y yo lo más tarde que he estado... Viaje a un ratillo más Yo lo más tarde que he estado estos días ha sido hasta las... 11, 12, ¿sabes? Que yo me estoy acostumbrando a levantarme a las 6 y 7 Ya Así que... Ay... Mañana si te pillo por aquí, echamos... Voy a estar full esto, eh O sea, en Twitch también Vale, guay O sea, con el tema de actualización, así que... Yo te digo... Por la mañana puedo echar un ratillo Y por la tarde también Sin problemas, ¿eh? Por la mañana... Pues... Yo que sé Sobre la... Yo que sé ¿Qué hora puedes estar tú por la mañana? Uy Por la mañana... Hombre, pues estoy despierto a las 6 Así que... De 6 a... ¿Pero a qué hora te conectas? Conectarme... Si nadie me dice de jugar... Nunca Pero si me dice de jugar, sí Sigo funcionando igual Pues yo te mando un huesillo Venga Ya te digo yo Pues... Estás haciendo esto... Venga Si te esperas 5 minutos Yo me suelo despertar a las 9 Por así... A ver... No... Lo... 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 Lo...